Muy buenas chicos, seguimos con Final Fantasy V, muy buenas en corpóreos como bien he dicho y estáis en el canal de Chasnar99, como bien sabéis también y bueno, vamos a empezar con las cositas opcionales después de la historia tenemos dos más morracas, pero antes de esas dos más morracas vamos a hacer una cosa opcional totalmente opcional, ¿vale? que es cargarnos, os voy a revelar ya, cargarnos a un pote mágico o como no me acuerdo bien de su... creo que está en nuestra partida, creo que sí eh, cargarnos a un pote mágico o, espérate, marmita, no, no me acuerdo como se llama si, si, sincero, como cada vez los cambian, era el 90 y pico, no, el 190 y pico era o no, eh, vale, esto, el 199 y el 200 creo que los conseguimos en la manzmorra esta y estos también, supongo, porque otra cosa no me lo explico eh, pero como todavía no he investigado nada sobre ella aquí nos quedan todavía unos cuantos de jefes también, a esperarse a ver si encuentro la... vale, un momento... creo que era el 190 ahí va, vasija mágica nos cargaremos a una de estas que tiene sobre 60.000 de vida, creo que tiene, no sé, seguro y también nos cargaremos a Coco, ¿vale? el que guardaba el cristal del mismo tezón hay... una escena curiosa con Coco que no la vamos a ver porque, no sé, Arvin, no sé si es posible la verdad, no sé si es verdad siquiera una conversación, es que no lo entiendo, no entiendo la guía lo que pone más o menos, pero no lo sé investigadlo si queréis ustedes, yo eso ya no me meto ahí Coco ya sabéis como hay que cargárselo realmente eh, no haciendo nada eh, os hará o abrigar el combate, os tendréis bestiario y tendréis también el el trabajo meditizador y bueno, las vasijas, pues, usando elixires que os darán 100 APs, os lo recuerdo así que, como las vasijas nos dan 100 APs, vamos a aprovecharlo y voy a ir antes a... a Porgogón creo que estaba por aquí vale, aquí nos sumergimos vale, ahí está, ¿la veis, no? vale bueno, ahora cuando nos dejen movernos en el submarino voy a... fliparlo todo, porque ya sabéis que está conometrado el tiempo este está bien, está realmente solo necesito aquí mezclar y creo que ya así que a ver mmm voy a quitar esto, porque no me gusta, ya sabéis como el gengi no creo el cristal y esto mismo, me da igual bueno, le voy a poner a... mejor a estos dos las sandalias bueno, los otros los tienen puesto ya, ¿verdad? menos... menos ella bueno, vamos al lien sí vale... sí ya lo leímos tiene 7 minutos escapamos de todo, está clarísimo vale, vámonos nos dejamos caer subimos por este no, 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 la verdad nadie que subió por ninguno coño ahí va vale, seguimos bajando me cago en la madre que he parido los combates estoy jugando con el teclado porque sí, no sé más qué realmente ese cofre tiene nada más que minutos, ¿vale? 7 minutos más no me interesan de momento y bueno vámonos de esto estos monstruos son monstruos desconocidos aunque me ponga ahí como monstruos desconocidos son monstruos que ya tenemos creo a lo mejor no lo voy a comprobar yo creo que sí a ver si ahora van a ser monstruos nuevos, ¿de verdad? a ver no no pues no, no lo son voy a, por cierto para vale, mira estos son no, estos no estos son los de la cueva voy a pasarlos rápido corre vale, ya está vámonos que tenemos solo 4 minutos ya de los 3 que teníamos me ha llevado me ha llevado los 2 primeros actos pero es un asombroso poder de este cristal ya está en mis altas manos me permitirá que me lo arrebateis así que largo y adiós ¿no? ch, ch, ch arriba el tobago vale, para que no pase el tiempo lo voy a poner en mezclar porque así también pasa la la conversación así que vale, probablemente sea tu fian si los cojones bueno, poción más colmillo dragón saludamos a Barth con Barth embrujada y fulgor y mezclamos otra vez venga 20 nivellitos más ya sabéis 40 niveles hemos insuflado y ahora disparo rápido y le vamos a hacer un bucaque a este tío jajaja 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 que penito me das gogo jajaja jajaja bye bye jajaja 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 tenéis que haberos enseñado antes algo pero bueno el fragmento para serán un guerrero mi metido a dos voy a hacer aquí un Qsade y os voy a llevar hasta un Qsade que tenía yo antes de esta pelea vamos a hacerlo otra vez y os voy a señalar lo que hace si no lo admitamos vale simplemente no hace un ataque crítico bueno es que todavía no voy a tener que pasar la conversación para que te ataque es más probable que sea tu fin es lo que te dice ¿no? ataque crítico 2000 la misma de 1900 no es 1999 ahí lo tenéis y hace dos si lo hacéis ahora un disparo rápido por ejemplo paletos coseros no convertéis el alma de un artista parad dejad de intentar mimetizar empezad de nuevo centraos y comenzad y nos hace meteo vale y nos lo repite otra vez todo incluso ha cambiado la música si habéis fijado nos hace tres veces meteo seguidas ahora creo meteo 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 veis es que así nos aniquila mira ahora nos la ha hecho tres veces seguidas que ya estaba diciendo una una locura vale no no sé cómo sería la conversación esa pero así es que imposible sobrevivir básicamente con los rivales que tenemos así que vámonos ya de aquí esta es la partida en la que nos lo hemos cargado ya ahora nos equiparemos a todos mimetizador me cago en la madre que 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 os parió venga sigue y sigue y sigue había que tirar por el camino de la derecha aquí verdad si y vale ay mierda vale no pasa nada tenemos tiempo de sobra vale ya estamos aquí y vámonos mierda yo justo donde estoy saliendo ahí vale vamos a curarnos que aunque no nos hace falta bueno si o no no sé vámonos jeje y bueno con los magic pots pues igual básicamente lo que no sé es que sin darles elixires nos da nos da eso vale hay que ir por el chocobo negro por si se está preguntando para donde voy eh que no sé si nos lo cargamos si darles elixires nos da los 100 ap's la verdad eso no lo sé y si no es así voy a hacer un quiz save antes de combatir contra él para no desaprovechar esos 100 ap's que nos arreglarán mucho tiempo para conseguir lo del mimetizador que son 999 creo recordar así que voy a poner ya el trabajo a todos a ver así lo voy un poquito que los otros ni siquiera los visteis veis nada más que tiene un nivel pero el primer nivel son 999 y la habilidad que aprende lógicamente es mimetizar y esto es lo bueno de un mimetizador además de de un mimetizador además de tener la habilidad mimetizar como normal eh le podemos poder atacar aparte si queremos además de poder de tener lo de mimetizar tiene tres le podemos poner tres habilidades cualquiera básicamente bueno voy a bueno da igual os hago sufrir voy a poner yanuki y voy a poner yo que sé eeeh eeeh relámpago me da igual tampoco que sea y esto también me da igual después lo equipare bien eeeh igual con todos vamos a darle al mimetizador ponte a atacar tú mismo para que alguien tenga que atacar eeeh y hay nuki también yeeh llamar llamar voy a poner llamar o desgracias venga desgracias vale ah bueno la peguita que tiene es que tienes que usar cuchillos mientras que las coges hay que decir pero vamos esto te puede venir aquí abajo y yo yo no sé si he aprendido todo de mimetizador después me dan tres con el con el aprendiz la verdad es que no sé sería una gozada pero no creo que lo hagan que me lo den vamos eeeh usar espadas quiero quiero usar espadas usar espadas usar espadas no está aquí que me hacer yo le decía que yo creía que esto no me iba a servir nunca hay dios Vale, Yamari... yo que se... El azul mismo, me da igual. ¿Como que me da igual? Ah no, pasate, no, me da igual. Está embrujada. Ay, me da igual, me da igual. Yo también tengo la cabeza en otro lado. A ver... ¿Con Creedle? No, con Creedle no, con... Con Phanis. Bueno, con Creedle debería poner mezclar. Me lo voy a poner. De hecho, y Phanis... Me cago en la madre. Vale, aunque esto también lo podría hacer rapidillo, entre comillas, en la base de Val. Pues bueno, así vamos más rápido todavía. Si nos dan 100, pues mejor que mejor, ¿no? Desgracia... Y... Blanca. Blanca. Vale. Dos lanzas gemelas, equipador. Como nadie tiene porque no usamos lanzas gemelas. Llamar mismo. Al golem. Imitar. Mula de tierra. Imitar. Ah bueno, si está puesto contraataque lo malo es que eso. Que imita el ataque. Al golem. Ay... Dios mío. Lilia. Inukii. Disparar rápido. ¡Ah, mira! Se ha cargado con un Inuki, loco. Bueno. Bueno, voy a utilizar antes... Una cabañita, porque esté chungo. Ah, que bien Vale Perfecto Yo me acuerdo de la combinación, eh Ah, es verdad que no se puede huir, mierda Vale, quitamos Bueno, esto está bastante bien Si quería hacer disparos rápidos poniéndoselo solo a uno Pues te lo ahorras Pero bueno Uh, ruleta Hija de puta Mezclar, hostia, es verdad Lo malo es que no tenemos objetos Mmm, poción y éter podría ser No Ah, cabrona Deja de matar a más gente Vete ya, anda Joder, la puta ruleta de los cojones Ha matado a dos, ¿sabes? Vale, perfecto La primera no la cargamos O hice yo Qsave antes No me acuerdo Vale Sí, nos la cargamos La primera nos la cepillamos Que no se puede huir, es verdad Coño Llamar Ah, no tengo puesto Vale Lo tengo puesto Vale Me cago en la puta ya Ah, vale Bueno, es que yo también soy un poquito tonto Vale, bastante, bastante Un poquito, bastante ¿Por qué no me pongo las cintas y me olvido de los problemas estos? ¿Dónde están las cintas? Ah, y no se pueden poner las cintas con los bismetizadores Creo recordar ¿Verdad? Creo que no se podía poner cintas con los bismetizadores Ah, eso se solucionaba poniendo usar cintas y punto Pero bueno No tengo ganas Llamar por disparar rápido No hay falta Vale Vale, vamos por aquí Y vamos por allá Y venga Por aquí Mierda 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 A ver si me sale ya Otra planta con Magispots No, era la otra Mierda Mierda Ya sé que no se puede huir Solo intento para Para No sé para qué Jajaja A ver Me atrapamos Ok Pasamos el turno No pasa nada No recuerdo si se escapaban Creo que no Tampoco creo Tendría que tener Mezclar Ah, vale Aquí Coño Estaba empezando yo a rayarme Vale Dame un poco de elixir Bla Bueno Yo podría haber hecho embrujada ya ¿Y? No me jodas Con las almas que tengo No puedo hacer embrujada Muy bien Soy un crack ¿Se habéis fijado? Huido ¿Sigue aquí? Sí, sigue Vale pues Perfecto A ver Eh Con las almas que tengo no lo puedo hacer embrujada Muy guay esto Creo que con este se puede A ver A ver Un momento A ver si puedo ya ¿Qué pasa tío? ¿Por qué no puedo hacer Esto? En esta torre no se puede No No hay No se puede hacer magia No me jodas ¿Veis? Todos los días se aprende algo nuevo ¿En serio? ¿En serio se pueden hacer magias tío? ¿O es que con el mimetizador no se pueden hacer magias y punto? Creo que no es eso Pero bueno Lo que sea Algunas cosas tengo que buscar A ver Embrujada y Yo que sé Hay un paro rápido Yo que sé Vale Al menos ellas subirán A ver No creo Es que No, no se puede No entiendo Pero entonces no me lo puedo cargar Así no me lo puedo cargar entonces Bueno pues ya está No nos lo podemos cargar La guía está equivocado o algo O yo no sé No sabré cómo se hace Bueno pero Yo creo que la guía ponía que se hagan muy embrujada No me había fallado en todo este tiempo Pero bueno Pues Pues muy bien Tampoco me había ido a poner a llorar aquí Jajajaja Voy a A gastar Elixir Ya lo puedo enfermear con los dragones del final Pero Yo paso de volver al final Vale He visto el fallo ¿Vale? Lo he visto Tranquilizarse todo el mundo Coño Eso es lo malo No te puede Vale Te da 3 de esos Pero no puedes poner Yonhetos ni nada Así que Elixir Uff Que tengo una más que 16 ¿Sabes? Yayupi Muy bien Yayupi tanto no Vale Un poquito de Elixir Tengo 15 Tengo 15 Ahora supuestamente tendría 14 Imitar Ah no Ya he huido 100 habilidades Perfecto Bueno Está bien Es un ahorro Pero es que Tantos Elixir perdidos para esto tío No lo veo No lo veo No puedo huir Es verdad Vale No hace falta que me lo recuerdes cada vez Aunque siempre lo haga Vale Perfecto Vale Vale Joder Es que esto tiene muchos pisos Para una mierda Que va a ser conseguir 300 apes más No No lo veo Tenampa monstruos Vla Vale Objetos Elixir Tenemos 14 A ver Imitar Ah vale Ahora voy a ir al primero Perfecto Vale A ver si no me salen los monstruos Bueno Yo también Teniendo una habilidad Que evita Casi en su totalidad Todos los combates No lo No entiendo Por qué no la pongo Si Pongo correr Vale En vez de lectura rápida Como soy tan listo Es que soy listísimo No lo No se me da cuenta todavía Vale Perfecto Mierda Bueno Esto ya sabéis que lo se puede evitar Disparo Disparo rápido Vale He usado un Elixir creo Sin querer Creo que se va a hacer Muy bien Me cago con la mano Me han matado a Lena de verdad tío Me han matado a Lena Me han matado a Lena Trampa monstruos Blah Tengo un poco de Elixir De Elixir De Elixir De Elixir Bueno No puedo ocular es verdad Coño Elixir Siiii Ehhh A él A él A ver Tenemos ahora mismo 12 creo A ver ¿Cuánto tengo ahora? Mierda Eh ¿Cuánto tengo? 11 Bueno 10 Ahora debería de tener 10 Pero no lo sé Te he dado 3 ya tío ¿Cuánto tengo? No me Ah mira no tengo 11 Guay Ah bueno es verdad Ya le he dado No le he dado la mitad con Con Fares Es verdad Mierda A ver Tengo 11 Ahora debería de tener 10 Vamos a darle la mitad Limitar Vale ¿Cuánto he gastado? ¿Cuántos tengo? 10 Uff Perfecto Así no gastaré más de uno Contra estos tíos Y vamos Y cuando tenga que curar Va a ser la hostia Bueno Lo malo es que no puedo elegir A quién curo Claro Todo no Todo no es bonito En esta vida Limitar ¿No queda otra cosa que hacer? Limitar Vale Perfecto Ay Es que nada más que nos queda uno Básicamente Lo que hemos Hemos Lo hemos adelantado 300 puntos Pero tampoco es que sea Algo increíble Vale Es que es así No No hay otra cosa A ver Elixir No hay otra cosa No hay otra cosa No hay otra cosa Perfecto Mataevis Ya lo tenemos Pero bueno Mataevis Es el arco este Que era bastante potente Por cierto Pero bueno Tampoco es que sea Por cierto Tengo que mirar Yo tengo la sensación De que el 199 Y el 200 Tienen que estar por el más Una bestia de cusa Chavales Ya sabéis Tiene 5000 nada más Pero Si no Si no Si lo dejas ahí En 4900 Puede dar un golpe curioso ¿Sabes? Este es Un chufla Hombre Vale Ya estamos aquí Porque hemos llegado Y vamos a ponerle tiempo A esta misma Creo que aquí si se puede hacer Esperemos que si Quiero recordar que si Que no se le transportamos Antes de aquí ¿No? Si Vale Vamonos Que nos vamos Voy a usar una Cabanita Vale Perfecto Y bueno chicos Ya os los voy a dejar aquí Porque Del De la siguiente mazmorra No tengo No tengo nada Todavía Y a ver cuando me pongo Porque es que no tengo tiempo Para ponerme eso Ahora tío Eso es quitarle tiempo a grabar Vale Pero bueno Ya veré como me lo monto Y bueno Ya sabéis Nuestro próximo destino Es aquí Nos vamos a quedar por aquí Y bueno Nos vemos en la siguiente parte Chicos Hasta la próxima